Centro de Atención Primaria, Fundación Sensación, te ofrece los servicios de psicología clínica, centro de vacunación, cardiología, ginecología, pediatría, medicina general, medicina familiar. Inicio de consultas a partir de este lunes 30 de octubre, desde las 8 de la mañana. Laboramos con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde sábado de 8 a 1. Estamos ubicados en la calle 12 número 9, Buenos Aires de Rera, contactos 829-903-0644 y 829-201-8785 y 809-760-2012. Te esperamos en el Centro de Atención Primaria, recuerda, estamos en la calle 12 número 9, Buenos Aires de Rera. Centro de Atención Primaria, Fundación Sensación, te ofrece los servicios de psicología clínica, centro de vacunación, cardiología, ginecología,stellung recuperación,